Con México, con nuestro analista habitual Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto saludarlo. ¿Comparte usted la teoría de Isabel Díaz Ayuso de que esto es una contienda entre comunismo y libertad? Es decir, ¿se trata, a fin de cuentas, de una elección entre dos modelos de sociedad claramente diferenciados? Sí, totalmente. Y además, me parece un eslogan, en este caso de campaña, el que va a utilizar, o de pre-campaña en campaña, muy, muy acertado. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, el Partido Popular da en una campaña una batalla al relato ideológico de la izquierda con un mensaje sencillo, con un eslogan que dentro de todas las categorías que pueda haber a la hora de crearse un eslogan, que son en función del contexto, que sean identitarios, que sean basados en valores o de contraste, creo que es muy, muy acertado y que por primera vez se entra en ese juego de la polarización que tanto busca la extrema izquierda con herramientas suficientes para poder afrontarlo con éxito o terminar con éxito. Yo siempre digo que las campañas sirven, las palabras sirven para ganar campañas, pero los hechos sirven para mantener gobiernos. Y en este sentido, los hechos de Isabel Díaz Ayuso acompañan perfectamente a esa parte del eslogan que ella representa de libertad, frente a los hechos que también representa Pablo Iglesias y que quedan también reflejados en esa otra terminología o en ese otro término de comunismo. No tengo ninguna duda de que es un acierto total. ¿Cómo cree usted que influye en esta campaña y en qué puede variar el resultado electoral el hecho de que Pablo Iglesias haya decidido bajar él mismo a la arena electoral? Bueno, aquí hay varios factores. Lo primero es ver por qué Pablo Iglesias baja a esta arena o a esta contienda electoral. Yo creo que ahí hay dos o tres elementos. El primero de ellos es la supervivencia de Podemos. Vemos que los resultados de Podemos en Galicia no estuvieron ni se esperaron. Vemos que en el País Vasco no tuvieron los resultados que quisieron y no representan y no abanderan esa causa del independentismo vasco. Vemos que en Cataluña también prácticamente desaparecieron y no representan tampoco esa bandera y el único bastión que les podía quedar para tratar de mantener determinada credibilidad era Madrid. Ese por un lado. Por otro lado, la bajada de Pablo Iglesias responde a una cuestión también de supervivencia personal. Ya hemos visto hoy cómo no renuncia a su acta de diputado en el caso de no ganar las elecciones. Yo creo que él es muy inteligente. Aun sabiendo que en Madrid la jugada le va a salir mal, el poder mantener ese escaño como diputado y ya no perteneciendo como tal a ninguna vicepresidencia del gobierno le va a permitir manejar los hilos de su partido otra vez a su antojo desde fuera o desde dentro, pero no tan adentro, y poder presionar mucho más al gobierno de Pedro Sánchez hasta ponerlo en un punto de continuidad o ruptura, porque vemos que muchas de las políticas que ha querido sacar adelante no salen, se quedan siempre a medias. Y la otra cuestión obviamente es polarizar todavía más el sistema, polarizar todavía más a la sociedad, porque es parte de sus herramientas ideológicas en esa revolución constante en la que dice estar inscrito. Algo que también estamos viendo desde el primer momento que se declaró o autodeclaró como candidato, llamando a la derecha fascista, llamando a la derecha criminal, llamándole delincuentes, y eso ya nos da a entender hasta el grado de polarización que va a querer llevar estas elecciones. Como digo, a nivel local no le va a salir bien, o a nivel de comunidad, pero quizá para otros eventos que quiera poder llevar a cabo no me parece una jugada descabellada por parte de él para tratar de sacar a flote su partido. Es decir, que escuchándola a usted, interpreto que Pablo Iglesias está jugando con la política madrileña no por interés de servicio público a los madrileños, sino para utilizarlo como trampolín ante unas futuras eventuales elecciones generales anticipadas, ¿no? Podría ser. Y además, recordar algo, este señor en un momento determinado, bueno, señor por llamarle de alguna manera educada, comentaba que llegaba la política para asaltar los cielos. Vemos cómo de momento está más cerca del asalto que de los cielos, ¿no? Entonces, su jugada para mí sí responde a tratar de buscar ese asalto otra vez al gobierno, aunque pertenezca en coalición su partido al mismo, pero ya desde un escaño como diputado y no como vicepresidente. Entonces, si eso es así, asistiremos a una situación realmente paradójica. Tendremos a un Pablo Iglesias diputado en el Congreso haciendo la oposición a un gobierno en el que están representados los suyos, los de Podemos. Partiendo de la base de que él quería llegar a las instituciones para reventar o explosionar las instituciones desde dentro, no es descabellado pensarlo. Además, a raíz de todas las actuaciones que estamos viendo desde que forma parte de este gobierno de coalición, siempre hay tensión en cada paso que el PSOE quiere dar o en cada paso que Podemos quiere dar. La desventaja con la que él juega es que al final el PSOE tiene más peso que él y él lo que necesita es poder presionar de una manera todavía mayor. Creo, de todas maneras, que al final este evento, esta jugada por tratar de sacar a flote a él mismo y a su propio partido, sí va a condenar ya a Podemos como partido político y le va a dejar en un reducto, obviamente como lo que acabó siendo Izquierda Hundida o Izquierda Unida, como le quieran llamar. Y un último detalle, ¿cree usted que Ciudadanos, después de este movimiento, después de esta traición a los pactos establecidos, está condenado a la desaparición? Sí, le llamaban veleta por variable y estamos viendo como cada vez son más miembros de Ciudadanos los que deciden apartarse, sobre todo bastiones fuertes o pilares fuertes del propio partido por no estar de acuerdo con las políticas, obviamente, derrimadas. Ahora, hay que ver también cómo van a ser los resultados electorales. Probablemente Ciudadanos, yo sí digo que prácticamente desaparece. Nos vamos a encontrar con un Partido Popular que como mucho va a necesitar un leve apoyo de Vox. Creo que va a haber una parte de voto útil también de la derecha, provocada por el propio Pablo Iglesias, que va a hacer que el votante de Vox se vaya incluso al Partido Popular para facilitar ese gobierno, a sabiendas de que Vox no es el partido mayoritario dentro del centro-derecha y de la derecha y que Ciudadanos al final va a tener un papel, si es que llega a pasar ese 5%, va a ser muy, muy, muy testimonial. Pero bueno, yo creo que los de Vox se pueden sentir cómodos, ¿no?, con una candidata como Isabel Díaz Ayuso. Hombre, Isabel Díaz Ayuso es ahora mismo el mayor activo político que tiene el centro-derecha y la derecha en España. Y también ocurre una cosa, esa gran democracia mediática de la que decíamos hace unos días, en la que vivimos frente a una democracia representativa, también hace que el foco esté ahora mismo mucho más puesto en Isabel Díaz Ayuso, en el caso del Partido Popular, que en el propio Pablo Casado. En el caso de ganar y con mayoría absoluta estas elecciones, o no con mayoría absoluta, pero sí rozándola, también puede plantear un conflicto, aunque ella es muy fiel a Pablo Casado, muy fiel al Partido Popular, incluso dentro del propio partido, porque ¿quién ostenta o quién tiene más liderazgo, quién tendría más liderazgo dentro del Partido Popular? ¿El señor Casado o la señora Ayuso? Y eso de cara a unas posibles elecciones generales posteriores, yo creo que la militancia del Partido Popular querría tener voz y voto para poder decidir quién es el mejor liderazgo en ese caso. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Un abrazo. Don Pedro Luis, ¿qué opinas?